Hola, bienvenidos amigos nuevamente a mi canal. Es un placer estar aquí con ustedes y pues este día les voy a hacer unos pitos en ayahuasca. Vamos a ver qué tal me quedan estos ricos pitos. Y ya tenemos aquí los pitos, miren, solo los vamos a cortar. Así vamos a ir cortando uno por uno y pues los vamos a lavar muy bien. Aquí tenemos el ayahuasca. Ocuparé ajo, que no me puede faltar, sal para sazonar, cebolla, tomate y un chile pimiento. Vamos a ver qué tal nos queda esta recetita amigos. Así que acompáñenme a la preparación. Y aquí empezamos de esta manera, miren como les dije, a quitar los de la avenita, los pitos, miren. Así. Estos como están tiernos, pues solo se zafan así muy fácilmente. En cambio estos así que ya están rojos, se sacan del tronquito y se le quita esto de en medio. Bueno, eso me han dicho que se le saca porque mi papá quiere que yo los cosa con esta cosita adentro. Pero mi tía me dijo, así no es, hija, me dijo. Entonces tiene que sacar eso y limpiarlos, me dijo. Entonces yo se los estoy sacando porque esto dicen que a la final es buena, no sé qué tan cierto y verídico será, que produce más sueño. Pero les comento que yo cosí esto también, aparte, para darle una tacita a mi papá y una me tomé yo. Y pues la verdad es que no me dio sueño. Así que no sé si es un mito o será verídico o depende cada quien. Pero bueno, aquí los estamos lavando, miren. Los vamos a lavar y los vamos a escurrir muy bien y lo que procederemos a hacer es a coserlos. Yo los pitos, el cocimiento que les daré, será aproximadamente de 20 minutos a 30. Pero ustedes pueden ir viendo ahí como les gusta. Pero como les comentaba yo antes, no puedo dejar las cosas muy duras porque cocino para mi señor padre. Así que tienen que ir lo más suave posible. Entonces el cocimiento que yo les estoy dando será de 20 a 30 minutos. Y les agrego sal, miren. Pasado este tiempo lo que procederé a hacer es a escurrirlos pues y a prepararlos. Estos pitos pues comenten ustedes si ya los han probado o como les llaman en sus países. Porque se pueden hacer de diferente manera. Yo ahorita lo que voy a hacer es hacerlos en ayahuasca. Es una receta bien tradicional de aquí de El Salvador para cuando hay cosecha de pitos. Y entonces también los pueden hacer guisaditos o en tortitas de carnes que creo que ya se los he subido así. O los pueden hacer con huevos. De todas maneras son deliciosos. Hasta agregarlos en una sopita de frijoles. Pues quedan riquísimos los frijoles con pito. Muy recomendados. Entonces vamos a sofreír aquí el ajo que yo tengo para sazonar pues mis comidas. El ajo es mi sazonador pues no ocupo consomé. Ahí cada quien la verdad. Si le gusta el consomé, el consomé. Y si no le gusta el ajo. Pero realmente así como lo ven a ustedes aquí. Ven que estoy cocinando bastante ajo pero no se le siente el gran montón ya en la comida. Y pues agregamos el tomate y la cebolla. Cuando ya está sofrito un poquito el ajo. Y seguimos revolviendo de esta manera. Y ahorita lo que vamos a proceder es agregar un poquito de sal. Para que se sienta más gustosa este sofrito. Y pues lo que haremos ahorita es disolver con agua el aiguaste. Aquí lo tenemos miren. Si lo ven un poco grumosito es porque yo lo hice. O no lo compré así. Lo ven como cafecito aquí en la pantalla. Pero realmente está verdecito. Porque lo que hice es de las semillas que ocupo para los tamalitos. Que compro peladita que es semilla de ayote. Lo que hice es tostarlo y pues molerlo en la licuadora. Así que considero yo que lo he hecho más natural. Porque me comenta mi papá que generalmente la gente que produce y hace el aiguaste. Pues le agregan harina para que les abunde más. Pero yo no le he agregado nada de harina aquí. Así que lo que haré ahorita es escurrir bien los pitos que ya cocí. Y agregarlos al sofrito. Para seguir sofriéndolo un poquito más con todos los pitos ya. De unos 3 a 5 minutos. Ya ha pasado este tiempo. Pues lo que haremos después es proceder a agregar el aiguaste. Que ya lo tenemos disuelto en el agua. Como pudieron observar. Así de esta manera, miren. Aquí lo estamos sofriendo. Y pues lo último que nos queda es agregar, miren. El aiguaste que ya tenemos disuelto. Así de esta manera, amigos. Está quedando nuestros ricos pitos en aiguaste. Una receta típica 100% salvadoreña. Como les digo. A mí me encantan mucho. A mi padre también. Y pues a los demás de mi familia también. Pero los pueden hacer de diferentes maneras. Como les comentaba. Guisaditos. En huevo. En sopa de frijoles. Y así en aiguaste. Miren que delicioso quedó nuestro rico platillo. Y esto ustedes se lo comen como ustedes quieran. Con acompañamiento o sin acompañamiento. Yo lo estoy degustando nada más, miren. Con una tortillita tostada. Y arroz blanco con maíz. Con maíz amarillo. Y así quedó nuestro rico platillo, miren. Espero que les haya gustado la recetita del día de hoy. Mil gracias a todos. Gracias por el apoyo. Por esos comentarios positivos que me dejan. Nos vemos en la próxima. Gracias y adiós.